Tira un dado, para atacar tira un dado Lo que salga Llega a las final, Hasco, tú puedes Carca contra Dr.Dong Allá que van con todo desde el principio ¿Estos winners o losses? Los Loser Quarters La última partida de Loser Quarters Y se lo lleva Carca atraca al mono, por Dios Se lo lleva al pozo, tú Que alguien pare a este Samus Carca es un monstruo con Samus Personaje de tier baja que demuestra lo que dije antes Las tiers no siempre son lo importante Pero por favor, ¿pero qué es esto? Carca, por Dios, piedad Se tira una vez más, pero... Está privándole toda la honra a este Donkey Kong ¡Oh, por Dios, doctor! Doctor, ¿qué hace usted? Le van a dar a usted la receta 110 en el marcador de Carca A mí me parece que ya no entra a su Donkey Kong El primer stock, creo que ha bloqueado un poco al Dr.Dong No se esperaba perder el stock así de fácil Pero ya sabemos que DK puede... A parte de Ding Dongs puede recuperar lo irrecuperable Es parecido al caso de Bowser Aunque es complejo, es complejo Nada a todos se ha dicho ¡Y soy yo, 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 yo Pero por favor, Carca ¡Que no te pongas debajo! ¡Que nos van a censurar el vídeo por abuso animal! 1-0 para Carca ¡Carca arriba las manos! Esto es un atraco Ha durado un suspiro el combate Van a Taman City Mantienen personaje Y veamos si se repite siquiera un poco Lo que ha pasado antes A ver que comienza con su combinación de Dash Attack Delirado en cualquier cosa siempre Uy, 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 uy Es Spice, es Spice World of Pain Ese World of Pain peligrosísimo por parte de DK Wow Doctor 2 no se viene abajo Dice esto, esto se remonta Esto ha sido un traspiés Y va a darlo todo Ventaja para DK Ahí viene el Ding Dong Y se lo lleva 105 Y se lo lleva A 85 muerto No, no, necesita más Ya sabemos que a Samus le cuesta un poco matar Esto puede ser un problema para Samus Contra DK Que es un Heavy Wow, wow, wow ¿Aprovecha la Perfer Armon por favor? Doctor Otra vez Que Carca aprovecha Que intenta Carca solo lo mata con Dire Unde al mono en la miseria, señores Es que sale a JMPar Y sale a JMPar por debajo de Carca ¡Uh! Ding Dong ¡Ah! Pues ya está, ya está Un minuto de partida Estos combates no duran ni un minuto Un minuto, señores ¿Quién criticaba a Bacho? A Bayo Pre-Patch Yo, yo la criticaba un poco Decía que la gente aprendiese a jugar Pero aún así, joder Bayo Pre-Patch Estaba dura, estaba dura Tenía más razones para decirlo tras el parche ¿Sabes? Lo de aprenda a jugar Pero joder Ahora hay máquinas de brujas Hay que hacer recompensas y monos Así que sigamos Continuemos Terciera partida del set Battlefield ¿Qué sonará? El timbre Oh, el meteórico Esos combos guays de Samus En el porcentaje bajo Súper bonitos de ver El Ding Dong o el Pozo ¡Wow, wow, wow! El Doctor se ha venido arriba Dice, no más Dire Carca, vas a tener que currértelo un montón ahora Carca 97 Un Grab Y si... Es un problema Se tira una vez más con el Dire Y... ¡Wow! ¿No entraba ya la Dindo? Bueno Doctor Dong ya estará buscando otros setups de kill Y empieza a cargar el puño porque lo ve como una buena opción ¡Wow! DK Punch Carca con una vida menos Doctor Dong a 105 ¡Ay, el palmeo! ¡Otro palmeo! ¿Cómo le lee la... La... La roll recovery Doctor Dong se ha... Acostumbrado a la matchup Es más Y lo he dicho antes Nos hemos depuesto un montón matar Carca que se tira una vez más Y... C-M-A-M-O Carca C-M-A-M-O Y debo irme que me reclaman 2-0 2-1, perdón Para Doctor Dong Esto está que arde Muy buenas a todos, usuarios, ¿qué tal? Vamos a ver, Carca ¿A dónde te lo quieres llevar? ¡Madre mía, Carca! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El botón rojo intensifies El counter intensifies Ad... Ad hoc El Roy en escena Tampoco es la primera vez que vemos al Roy de Carca, de hecho El amor de Carca por sus personajes Lo lleva a tope Doctor Dong hacia arriba Y suena el timbre ¡Ding dong! Buenas tardes, ¿qué tal? Ahí se lo lleva Doctor Dong Madre mía ¿Ha oído usted la llamada del mono? Tiene un momento para hablar sobre los monos Carca, que aprovecha el landeo para simplemente gravear Arriba... ¡Uy! No le he leído suficientemente bien No aprovechó Vamos a ver cómo carga ¡Madre mía! Los huevos como melones Está sentado encima de sus huevos, macho Y ahí Michael presionando ¡Oh! ¡Cabezazo! ¡Aquí se acabó! ¡El set para Carca! Fin del torneo para Carca Tras unas rondas rapidísimas Tres... ¡Uno para Michael! Sin embargo, ha dado un nivel muy bueno Carca ¡No para Macintosh! Gracias.